Música Tras más de cuatro años de crisis, la palabra exportación parece el único bálsamo capaz de ahuyentar los malos augurios económicos. Las empresas que exportan triunfan y si en los últimos años han invertido en innovación e investigación, encuentran su lugar en el mundo. Para reconocer su labor, la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza creó hace más de 30 años los premios a la exportación. Aquí, en el Palacio de Congresos de la Expo, se han vuelto a entregar los premios correspondientes a la labor realizada por tres de estas empresas durante 2011. Empresas que demuestran que se puede superar la crisis vendiendo sus productos fuera de nuestras fronteras. Los datos así lo demuestran. Un 70%. Este es el crecimiento que las empresas aragonesas han conseguido con sus ventas al exterior en los últimos diez años, periodo considerado por los especialistas como la década prodigiosa. Traducido a datos económicos, las ventas en los mercados internacionales han crecido de 5.441 millones de euros en 2001 a 9.282 en 2011, según cifras de la base de datos de las cámaras. Para la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, las claves de este impulso han sido la diversificación tanto en destinos como en productos, el incremento de sectores industriales líderes como el material eléctrico, plásticos, papel, metal y alimentario y el empuje de las pymes. En cuanto al destino de nuestros productos, en 2011, Alemania continuó siendo el primer país elegido para las empresas aragonesas, aunque Francia cada vez está más cerca. También sobresale el crecimiento de nuevos mercados como Turquía, México, China, Marruecos, Japón e Israel y se mantiene el impulso de las ventas en Estados Unidos, India y Brasil. Por sectores, el automóvil se mantiene como primera partida de exportación, aunque sus ventas bajan al 2,5%, mientras que las industrias del metal, material eléctrico, plásticos o alimentario continúan con su fortaleza de los últimos años. Para la Cámara de Comercio, el reto actual es mantener el potencial de las exportaciones aragonesas en el año 2012, ya que la aportación de la internacionalización será clave del crecimiento económico de Aragón este año. Ya estamos con Manuel Teruel, que además de presidir la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, lleva poco más de un año presidiendo el Consejo Superior de Cámaras. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. El acto de hoy es un oasis en un medio de una situación económica muy complicada, porque celebra el triunfo de algunas empresas aragonesas gracias a la exportación. Pero lo sorprendente es que la Cámara de Comercio lleva ya 33 años premiando a estas empresas. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Bueno, la Cámara de Comercio, una de sus vocaciones es la internacionalización de las empresas. Lógicamente, las empresas que tienen unos parámetros de exportación de internacionalización que resaltan, pues nos parecía que había que hacerles un homenaje porque tienen un mérito enorme y sobre todo en estos tiempos. Exportar con la situación financiera que tenemos, la debilidad de nuestros bancos y ser capaces de sacar la cueta de exportación que tienen es para hacerles un auténtico monumento este año. ¿Les cuesta mucho encontrar empresas que cumplan estos méritos? Curiosamente, de todos los parámetros que tiene la economía española, la pequeña y mediana empresa está comportándose de maravilla en cuanto a cifras de internacionalización. Se está creciendo. Es decir, el empresario, aun a pesar de la dificultad, está metiendo el hombro, está empujando y está haciendo lo que tiene que hacer, salir a buscar mercados nuevos, mercados diferentes, porque la economía interna, pues la demanda interna está muy deprimida y está poniendo su parte. Lástima que la situación financiera no acompañe porque en el momento que la situación financiera les acompañe, la pequeña y mediana empresa va a tirar rapidísimamente. Precisamente hace un año me comentaba aquí, en esta misma sala, que uno de los grandes problemas que tenían las empresas era de financiación. Entiendo que la situación no ha ido mejor, sino todo lo contrario. La situación financiera para la empresa pequeña y mediana ha ido a peor porque en aquella época veíamos que la banca drenaba tesorería de las empresas para aplicar las sus finalidades, atender sus créditos por no poder refinanciar el mercado internacional y ahora es un año más haciendo lo mismo. Por lo tanto, para las empresas es más duro. Esperemos que la recapitalización que se anuncia de la banca sea ya el punto de inflexión y empiece a cambiar el panorama porque es muy duro para las empresas el trabajar sin financiación. Vamos a hablar, si le parece, de temas más optimistas. Precisamente este mismo mes, a principios de mes, la Cámara de Comercio presentaba unos datos que ratificaban que de 2001 a 2011 Aragón había tenido una década prodigiosa de la exportación. ¿A qué se deben estas cifras? Yo creo que han ocurrido dos cosas importantes. Una, que ha crecido de forma importante la internacionalización, la exportación. Pero además hay otra segunda y es que se han diversificado las empresas que exportan. Antes teníamos una dependencia muy grande llena al moto y poco a poco estamos pasando a que otro tipo de empresas son las que están tomando cueda de exportación. Hubo un momento que era el 60% de la exportación de llena al motos y en este momento no llega al 40%. Eso es importante porque da sostenibilidad y eso implica que otros sectores se están diversificando y están saliendo fuera. ¿Y qué países son los que mejor reciben las exportaciones aragonesas? Desgraciadamente estamos exportando casi el 70% a los países europeos. Alemania, Francia, Inglaterra, etcétera, que son países que crecen poco y además son países muy duros de precio y mucha competitividad. Entonces, para mí eso ya es mercado local y lo que estamos haciendo desde las cámaras es intentar ir a países brides, intentar a países emergentes. Iberoamérica es la zona geográfica que se ha producido la década de su despegue. Países como Brasil, como Colombia, como Peru, como Chile, pues tienen una estabilidad jurídica y están creciendo de una forma sostenible. Estamos intentando que las empresas deriven hacia esos países de más crecimiento y donde no hay tanta competitividad en precios como los hay en la vieja Europa. ¿Qué clase de ayudas les prestan las cámaras de comercio a estas empresas que quieren abrir ese camino fuera de nuestras fronteras? Pues de muchísimas formas. En primer lugar, los famosos viajes comerciales, las agendas de viajes de las misiones comerciales, que es muy importante, hoy tenía ocasión de estar con Eurocámaras, con los presidentes de todas las cámaras, homólogos míos de Alemania, de Francia, de Italia, de todos los consejos de cámaras más potentes de Europa, que representan las 2.000 cámaras, y las cifras de las empresas que salen al exterior en España son más altas y en Aragón salimos casi, es decir, y fundamentalmente la Cámara Zaragoza saca el doble de empresas que numéricamente que el resto de España. Es decir, somos el 3% del PIB, somos el 5% en cuanto a la cifra de exportación, pero somos el 7% en cuanto a las empresas que sacamos fuera a hacer gestión comercial con agendas. Con asesoría técnica, piense, y lo de cifras nacionales, las cámaras de comercio el año pasado resolvieron 730.000 problemas concretos de exportadores, porque la exportación se apunta a todo el mundo, la foto de salir fuera es muy bonita, pero el exportador, la persona que va con la maleta a vender, cuando una autoridad vuelve, se va a visitar un país y se marcha, él se queda con sus problemas, sus problemas de certificado fitosanitario, sus cláusulas de contrato, sus formas de cómo cobrar, el contenedor que le paran en una aduana, etcétera, etcétera. Son miles, 730.000 problemas concretos de exportadores que resolvimos las cámaras de comercio el año pasado. Precisamente hace poco más de un año se anunció la supresión de las cuotas camerales, si no tengo mal entendido, durante este año solo están pagando esas cuotas obligatorias las grandes empresas. ¿Se ha llegado algún acuerdo en relación a la próxima financiación de las cámaras de comercio? El milagro es fácil de explicar. La recaudación solamente pagan las empresas que facturan más de 10 millones de euros. Habíamos sido previsores, veíamos que la cuota del impuesto a sociedades bajaba y habíamos hecho provisiones para pasar este periodo, o al menos un periodo razonable en el que el impuesto a sociedades iba a bajar por las propias cuentas de explotación. Eso nos lo comemos este año. Entonces estamos tramitando una nueva ley de cámaras porque en este momento más que nunca se anuncian las cámaras de comercio. Los servicios de internacionalización, de emprendeduría, de ayudar a tener tecnología a las empresas, de innovación, son los servicios que dan las cámaras y son los que la pequeña y media empresa necesita. Y además es que esa pequeña y media empresa son las primeras que empiezan a generar empleo. Por lo tanto, está muy bien la macro, los mercados, el tener que darle respuesta para que se equilibren las finanzas, pero no debemos de olvidar la micro, que es la que genera el empleo. Y esas son las empresas, fundamentalmente pequeñas y medianas, y esas son las que hay que cuidar con un buen empaño. Creo que también se estaban buscando acuerdos con distintas instituciones y administraciones públicas para resolver este problema de financiación. Bueno, pues esa ley, una de las cosas que lleva es, lleva asociado un plan de competitividad y lleva asociado una serie de encomiendas de gestión de servicios propios camerales. El Estado y las comunidades no tienen red, y la única red de acercamiento a las empresas son las cámaras de comercio, somos entidades de derecho público, con lo cual la encomienda de servicios es muy sencilla y en esa vía vamos a trabajar para que determinados servicios nos asignan las cámaras y los gestionemos directamente. Y además, quien reciba los servicios tendrá que pagar. Es decir, aquí el servicio gratuito se acabó. Una parte al menos importante de los servicios, el receptor los tendrá que pagar y los pagará porque tenemos que agudizar el ingenio y dar servicios de calidad que sean sustentibles, lógicamente, a ser cobrados. Bueno, señor Teruel, pues seguro que nos vemos aquí dentro de un año para celebrar otra entrega de los premios a la exportación. No me cabe ninguna duda que habrá excelentes empresas exportadoras que premiaremos. Muchas gracias y si les parece a ustedes vamos a conocer mejor en qué ha consistido este acto de entrega de los premios a la exportación. El Palacio de Congresos de la Expo fue el lugar elegido para hacer entrega de los premios a la exportación 2011. El acto fue presentado por la periodista Eva Pérez Sorribes, y en él los responsables de las empresas patrocinadoras, Joseba Gondra de Banco Sabadell y Joaquín Monsán de CESCE, dieron su particular visión de la importancia que actualmente tiene externalizar la marca España. Personalidades importantes como Luisa Fernanda Rudí, presidenta del Gobierno de Aragón, también acudieron a este acto, quien aludió a la buena posición de las empresas aragonesas en el mercado exterior. Está claro que el sector exterior es el principal motor de la actividad económica de Aragón y en España desde que inició la crisis económica. Y realmente aquellas empresas que aguantan la crisis, y no solamente la aguantan, sino que todavía crecen, como las que tenemos hoy aquí, es debido a su fuerte presencia y sus fuertes canales de ventas en el exterior. El galo de apertura externa de Aragón, por cerzarnos en nuestra comunidad autónoma, como es tradicional, supera ampliamente el promedio nacional. El momento más emotivo de la noche fue la entrega de los galardones a Dürer, enganches Aragón y Operón. Sin embargo, la invitada especial de estos premios 2011 fue Nuria Vilanova, presidenta de Inforpress, primera consultora de comunicación y relaciones públicas de España. Su ponencia estuvo basada en ejemplos reales y en la explicación de cómo su empresa consigue hacer frente a la crisis. Mi apuesta fue por la internacionalización, por la innovación, por crear cosas nuevas, por estar convencida de que no podríamos seguir vendiendo lo mismo a empresas que estaban sufriendo y que lo estaban pasando mal, por el conocimiento, que es nuestro caso clave para innovar, por comunicar, intentar que no hubiera nadie que no supiera quién era Inforpress. El apoyo de las cámaras de comercio a las pequeñas y medianas empresas y la imagen que proyecta España en el exterior son las claves, según los expertos, para la supervivencia empresarial en estos tiempos de crisis. Nos acompaña ya Juan Carlos Trillo, director general de Comercio y Artesanía del Gobierno de Aragón. La primera pregunta es obligada. ¿En qué medida la exportación es clave para que nuestras empresas superen esta crisis? Yo creo que la crisis es desgraciadamente muy profunda, como ya todos sabemos. Antes ibas a cualquier sitio y hablabas de muchas cosas y muy poca gente hablaba de economía y ahora, desgraciadamente, pues todos hemos hecho un curso rápido sobre economía. Sabemos lo que es la prima de riesgo, el spread, etcétera, etcétera. Llevamos tiempo hablando de la exportación. La exportación no es una moda, la exportación es una necesidad. En un mundo globalizado, cada vez más, es necesario que las empresas tengan como parte de su ADN, como parte de su visión estratégica, la internacionalización. Ya no podemos hablar de empresas que produzcan cualquier producto o servicio para un mercado. Ahora, cada vez más, pues empresas de fuera vienen aquí y, ¿por qué no?, nosotros, empresas aragonesas, tenemos que salir. Cualquier manual de economía te dice que la empresa tiene que ser competitiva, que se tiene que cada vez basar más en la innovación y en la internacionalización, en vender sus productos, en aprovisionarse fuera, en buscar alianzas estratégicas con empresas, en producir aquí y vender en mercados, producir fuera y ir a terceros mercados y eso es una necesidad. Y, al final, pues lo que estamos haciendo, yo creo, no solamente desde el Gobierno de Aragón, desde el Departamento de Industria e Innovación, sino también desde otros departamentos y, por supuesto, con la Cámara, con las organizaciones empresariales, con el Estado, el ICE, etc., es ayudar a las empresas a que definan planes estratégicos, internacionalizarse, vender fuera, exportar, tener una estrategia para la promoción exterior no puede ser producto de un calentón. Se requiere mucha disciplina, mucha estrategia, pensar bien las cosas, definir bien dónde vas, cómo vas, con quién vas, etc. Y en todas esas fases, desde el Gobierno de Aragón, desde estas instituciones que he mencionado anteriormente, estamos más que encantados de ayudar a las empresas a iniciar ese proceloso viaje hacia la internacionalización. Parece también que Aragón está mejor posicionada que otras comunidades, ya que entre 2001 y 2011 han crecido las exportaciones un 70%, incluso los datos son mucho mejores que su porcentaje del PIB. ¿A qué se debe esa situación? Yo creo que porque todos nos hemos ido dando cuenta que efectivamente esta internacionalización es fundamental, pero también porque tenemos grandes empresas multinacionales aquí que hacen de la internacionalización, de la exportación, su modo es vivendi. General Motors, como todos sabemos, fabrica, bueno, ahora menos, pero ha llegado a fabricar muchísimos coches y sigue fabricando muchísimos coches y desde luego más del 90% lo está exportando. Eso hace que muchas empresas, talleres auxiliares, etc., estén acostumbradas a pensar en global. Eso hace que la sociedad aragonesa, como usted bien dice, que tenemos aproximadamente un peso del 3% del PIB de toda España, del Producto Interior Bruto, esté exportando sobre el 4% de esa total de la exportación en España. Nosotros tenemos cálculos que aproximadamente el 30% de todo lo que se produce en Aragón se exporta, más de 9.400 millones en el año 2011. Con esto quiere decir que es una economía muy abierta, que entiende cada vez más que tenemos un mundo al que tenemos que dedicar nuestros esfuerzos y vuelvo a incidir que ese proceso de salir fuera tiene que ser muy estudiado, muy meditado, con buenas asesorías de mucha gente que las hay, muy buenas, no solamente desde las administraciones, hay empresas, consultoras, Ares, etc., etc. Y desde luego dar ese paso es fundamental y se está dando y por eso tenemos esos buenos datos que usted mencionaba. En cualquier caso siempre se habla de la industria de la automoción, pero también es cierto que otros sectores se están despuntando, por ejemplo el agroalimentario, las cifras, por ejemplo, de bodegas, de exportación están siendo realmente sorprendentes. Pues tiene razón. Siempre nos hemos quejado de la dependencia que en Aragón tenía el sector del automóvil. Yo creo que cada vez más es cierto que estamos diversificando, que el peso del automóvil, de lo que es todo el sector del automóvil, no solamente estoy pensando en General Motors, como digo, industria auxiliar, carroceros, etc., etc., pues sigue siendo importante, pero afortunadamente hay otros muchos sectores, como usted bien comenta, la agroindustria, pero también la química, también el sector papelero, también en general metal mecánico, en fin, que están encontrando posibilidades en muchos mercados. Ya, afortunadamente, pues hay vinos españoles en muchos lugares del mundo, también aragonese. Ayer hablábamos con unos bodegueros que están exportando del campo de Cariñén a China, están exportando a Latinoamérica, por supuesto a nuestros mercados habituales, que son pues Alemania, los países nórdicos, Reino Unido, etc., también en Canadá, también en la India, en fin, que cada vez más, afortunadamente, con todas las herramientas que están a la disposición de los empresarios aragoneses, pues otros muchos sectores se están beneficiando y están encontrando nichos, oportunidades en otros países y nosotros, pues hombre, afortunadamente lo que estamos tratando de hacer es incrementar esa base exportadora que cada vez más empresas encuentren su destino, su destino, quiero decir, pues su país, su nicho, etc., y que les vaya bien las cosas porque al final, cuando cae la demanda interior, cuando España está demandando cada vez menos productos, estamos encontrando que hay países que efectivamente, afortunadamente para ellos, pues tienen unos índices de crecimiento bastante superiores a los que en general tiene incluso Europa y hay que ir buscando esas oportunidades y lo están haciendo y es el mérito de los empresarios que están encontrando esas oportunidades. Ya por último, usted que también se encarga de dirigir el área de artesanía, ¿nuestra artesanía es exportable? Indudablemente, productos que están hechos, nosotros publicamos recientemente, hace unos meses, un libro que se llamaba Manufacturas del alma. Cuando las cosas se hacen con amor, con cariño, pues un español, un aragonés, ve placer, yo creo que al ser humano le gusta rodearse de belleza, de cosas que a lo mejor en este mundo tan ajetreado nos haga tener esos pequeños momentos de placer y la artesanía en general, estos productos que están hechos con ese cariño, con este amor, te produce esa satisfacción, aunque sea momentánea, de ver un producto, de ver algo que está hecho con mucho amor. Eso, evidentemente, también lo experimentan personas de otros países. Nosotros hemos acompañado a los artesanos, por ejemplo, a Fiera Milano, a la Fiera del Artillanato, donde a principios de diciembre aproximadamente hay 3.000 expositores, que es una brutalidad, y donde pasan cerca de 3 millones de italianos. Bueno, hemos acompañado a nuestros artesanos, a Francia, hemos acompañado a Bélgica, en definitiva, que también la artesanía encuentra nichos y encuentra oportunidades en otros países. Bueno, pues esperemos que siga siendo así, que la situación incluso mejore. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, si les parece, vamos a conocer mejor las empresas que han sido premiadas este año. DURER es una de las empresas galardonadas con el Premio a la Exportación 2011. Ubicada en Cadrete y creada en 1963, esta pyme cuenta con un departamento de I+.D que le ha convertido en referente en el sector de su actividad, tanto a nivel nacional como internacional. A punto de cumplir los 50 años de historia, la compañía de la familia Durban exporta sus cortadoras de cerámica, tronzadoras y cizallas a una veintena de mercados internacionales, desde los países bálticos a Sudamérica y países africanos como Marruecos, Argelia o Senegal. DURER pone además el acento en la formación de su equipo de internacionalización, así como en la seguridad de su maquinaria, hasta el punto de que ha servido como modelo en ferias de salud laboral. En los tres últimos años, la pyme de Cadrete ha intensificado su apuesta por la exportación, por lo que ha conseguido pasar del 7% a superar el 40%. Enganches y remolques Aragón va a celebrar su vigésimo aniversario con el Premio a la Exportación 2011, otorgado gracias a la internacionalización de sus enganches, kits eléctricos y accesorios de automoción, que ya llegan a 37 países. Y es que esta empresa familiar zaragozana cuenta con un negocio exterior que supera ya el 33% y sigue creciendo, llegando a países como Sudáfrica, México o Rusia, además de su presencia en mercados tan exigentes como Alemania o Francia. Sus iniciativas son constantes. Acaba de ampliar su planta de Malpica, donde además ha abierto una tienda a precios de fábrica, inaugura un almacén en Alemania y lanza una nueva marca, Taukar. Se trata además de la única empresa en España que cuenta con un brazo escáner que digitaliza en 3D cada vehículo para poder adaptarle el enganche. Y ha diseñado y patentado el Taubox, un producto multifuncional pensado para el transporte de equipaje, bicicletas, perros, carritos de bebé o sillas de ruedas. Y la tercera galardonada con el premio a la exportación 2011 es Operon, una empresa con más de 60 empleados que nació en 1973 como un laboratorio de I+.D. y casi 40 años después, se ha convertido en un referente entre las empresas de biotecnología. Operon batió en 2011 todos sus récords de facturación y empleo gracias a su elevado grado de internacionalización, el 91%. Dirigida por la segunda generación de la familia Toribio, esta empresa zaragozana que comenzó a exportar sus productos en 1983, produce anticuerpos y test para diagnósticos clínicos humanos y alimentarios in vitro en su planta de cuarte, donde ya vende en cerca de 50 países de todo el mundo. Además, cuenta con varias ventajas que la diferencia del resto de pymes del sector como un potente equipo de I+.D. y un departamento de biología molecular hasta el punto de lograr productos de exclusividad mundial. Otra de sus claves es que controla todo el proceso de producción, desde la fabricación de la materia prima al producto listo para usar. Estamos con la persona que se ha encargado de explicar, de aportar su propia experiencia en estos premios a la exportación, Nuria Vilanova, presidenta de Inforpress. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, encantada. Primero me gustaría que me hablara un poco de cómo nació Inforpress. Bueno, nació un poco por accidente. Como en general me ha pasado casi todo lo bueno en la vida. Mira, yo empecé a trabajar muy joven de periodista a los 18 años y empezaron a cerrar todos los periódicos a los que iba. Siempre gasto la misma broma y es que espero que no fuera por mi culpa, sino que era porque también había crisis en ese momento. Estamos hablando de los años 82, 84. En ese momento empezaron a surgirme clientes, empresas que me pedían hacer una revista, ser noticia en un periódico, organizar unas jornadas, y otro tanto iba estudiando y al acabar la carrera tenía más clientes de los que podía llevar. Y por eso monté la empresa sin otra ambición que la de poder hacer las cosas mejor. Y bueno, sigo con esa ambición, la de poder hacer las cosas cada vez mejor. Y la prueba de que hacen las cosas bien es que ya es la empresa más grande del ámbito de las consultoras de comunicación, ¿no es así? Sí, una de las cosas que he aprendido es que no es malo tener ambición, y que hay que tenerla, ¿no? Y soñar, soñar en que quieres conseguir algo aunque no llegues a ello. Entonces, bueno, llegó un día en que sí, en que sí que nos planteamos que aunque el liderazgo en España era sobre todo de las multinacionales de comunicación, pues que a lo mejor podíamos aspirar a ser los mayores, y lo hemos conseguido. Tenemos en nuestro equipo hoy casi el doble que nuestros inmediatos competidores en siete oficinas en España, además de las del mundo. Porque estábamos hablando de exportación, precisamente, Inforpress es una empresa que ha sabido buscar su lugar en el mundo, ya tiene varias sedes en distintos países. Sí, estamos en Portugal, estamos en Brasil, estamos en Colombia y en Perú. Es una experiencia fantástica. Aprendes mucho al intentar desarrollarte en otros mercados, porque son duros. Los otros países no te estaban esperando, seguían haciendo sus cosas. Entonces te miran a los ojos y te dicen ¿y tú qué me puedes aportar que sea mejor que lo que ya tengo? Y eso es un acicate que te obliga a pensar, a mejorar, a sacar lo mejor, lo máximo de ti y de tus servicios, a investigar, a innovar, a desarrollar el conocimiento. Creo que es una experiencia que todos deberíamos hacer. En este acto también ha hablado de que una de las claves del éxito de su empresa es precisamente crear equipo, creer a todos los trabajadores que son importantes, incluso a los becarios. En la teoría parece fácil, pero yo no sé si en la práctica es tan fácil como parece. Bueno, en mi caso me he dado cuenta de que tengo defectos. ¿Y quién me ha ayudado a darme cuenta de que tengo defectos? Mi equipo. Cuando una vez que hacía un curso en una escuela de negocios, les invitaron a cualificarme, a decir qué hacía bien y qué hacía mal. Y claro, en algunas cosas me pusieron excelente, un 10, pero en otras me pusieron muy mal. Dijeron que yo era malísima planificando, en la gestión del tiempo, en el orden. Primero pensé que era un error de la escuela de negocios, que habían medido mal. Y después me di cuenta que tenían toda la razón. Lo que hice fue admitirlo, intentar corregirlo, un desastre, porque intentaba ser más ordenada y planificar más, y me convertí en una persona absolutamente infeliz el mes en que lo intenté. Y después del siguiente paso fue pedirles ayuda. Dije, mira, yo soy muy buena, o intento hacerlo, y me encanta creando nuevos servicios, investigando y vendiendo. Si os parece, dedico todo mi esfuerzo en ello y me ayudáis en aquello en lo que soy un desastre. Y entonces he aprendido que, con sinceridad, en la relación con tu equipo, escuchándoles, las posibilidades son infinitas. Ahora que estoy en la exportación y que paso a veces 15 días fuera de España, pues me doy cuenta que no podría hacer nada, que las cosas no podrían funcionar sin ellos. Por lo tanto, como no, les necesitamos y tenemos que disfrutar juntos de este proyecto. Y una empresa de comunicación como la suya, ¿cómo se ha adaptado al cambio tecnológico que han supuesto las redes sociales, Internet? Este fue uno de mis grandes traumas. Yo estuve a punto de tirar la toalla. Ahora tengo 47 años. Luego, cuando empezaban a estar en boga, hace unos 5 o 6 años, yo pensé en crear un equipo de comunicación online, pero sin meterme para nada en ello. Y las cosas no funcionaban. Y me doy cuenta que para que algo funcione, aunque tú no seas quien más sabe, porque quien más sabe tiene que ser tu equipo, pero sí tienes que tener alguna noción. Entonces decidí perder el miedo y ponerme a crear mi blog, crear mi Twitter, mi LinkedIn, etc. Es un proceso del que he disfrutado. Me doy cuenta que es mentira lo de que hay una generación que nunca podemos ser digitales. Me ayudó muchísimo porque, por ejemplo, uno de nuestros casos de éxito fue AENA, cuando se cerraron los aeropuertos en España y necesitaban comunicar. Se le cayó la web, se les colapsaron los teléfonos y yo vivo a 50 metros de la compañía. Les envié un SMS por si querían que les ayudáramos montando una red social en el minuto, o canales digitales en el minuto. Nos dijeron que sí y, claro, fui la primera en acudir. Vivía al lado. Si yo no hubiera tenido ni idea de las redes sociales, ¿cómo les podía haber ayudado? El resultado fue que se creó un Twitter que ha sido en una hora el que más seguidores ha tenido nunca en España, que a través de ese Twitter AENA pudo informar a los periodistas, a los usuarios, pero también a los aeropuertos de otros países y hoy es un caso de éxito que será presentado dentro de nada en un libro del IES, de los mejores casos de éxito en España. Se hubiera abdicado. Había sido un desastre. Por último, la prueba del éxito es reinventarse. ¿Hay que estar continuamente innovando? Hay que estar continuamente innovando porque nuestra vocación de consultor, un consultor de verdad lo que quiere, yo creo, es ayudar al cliente. Y hoy el mundo de las empresas está cambiando con nuevas presiones, con nuevos retos y si queremos ayudarles tenemos que reinventarnos. Igual que hacen ellos. Creo que la clave está en disfrutar de este proceso para hacerlo con pasión, con energía y con muchísimas ganas. Pues con estas claves nos quedamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes les vamos a mostrar lo que nos han dicho los demás asistentes a este acto de entrega de los premios de la exportación. Estamos en la celebración social de la entrega de los premios de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza. Está con nosotros José Luis Saz, consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón. Buenas tardes. Consejero. Buenas tardes. Simplemente una pregunta. ¿Qué importancia tiene la internacionalización de las empresas aragonesas en estos momentos de crisis? Hombre, lo fundamental de la internacionalización es que se abren los mercados. Es decir, no es lo mismo vender un producto solo en Aragón o solo en España a venderlo en todo el mundo. Por lo tanto, si somos capaces de hacer un producto con calidad, competitivo y somos capaces de venderlo y darlo a conocer, nuestro mercado es el mundo. Nos acompaña Fernando Benito, director general de Enganches Aragón, uno de los premiados este año. Fernando, enhorabuena. Hola, muchas gracias. ¿Qué significa para una empresa familiar como la vuestra un premio como este, este reconocimiento? Hombre, pues como bien dices, es un reconocimiento a todo el trabajo que hemos realizado. Estamos celebrando también ahora mismo nuestro 20 aniversario y, bueno, realmente no es una meta porque realmente no es ninguna meta pero sí que sirve un poco pues para, sobre todo para toda nuestra gente, ¿no? Pues un premio, un aliento para decir, bueno, habéis hecho un buen trabajo, Evidentemente hay que seguir pero, bueno, realmente se agradece mucho un premio así, ¿no? Estamos con Tomás Toribio, gerente de Operón, otro de los galardonados en esta entrega de premios de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza. Enhorabuena, Tomás. Muchas gracias. ¿Qué hace necesario que una empresa internacionalice sus productos para que pueda llegar hasta lo más alto? En este caso fue una necesidad. En los años 80, al poco de fundarse la empresa, se veía que no se podía vender en España y se empezó a salir y hoy hemos alcanzado el 91% de la exportación. Seguimos entrevistando a galardonados. En esta ocasión le toca el turno a Esther Durban, responsable comercial de Dürer. Enhorabuena, Esther. Gracias. Quizá lo que más llama la atención es que una pequeña empresa con tan solo 8 empleados ha conseguido el éxito internacionalizando sus productos. ¿Cómo se consigue, Esther? La verdad es que con mucho trabajo, esfuerzo y teniendo productos de calidad. También hay que decir que ahora tenemos 8 trabajadores, pero hemos tenido casi 20 trabajadores en tiempos de bonanza en España. O sea que ahora para poder aguantar en estos momentos de crisis hay trabajos que los hemos externalizado dentro de España a talleres auxiliares y seguimos con el trabajo de exportación que es lo que ahora nos mantiene. Nos encontramos con Gustavo Alcalde, delegado del Gobierno en Zaragoza. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en una entrega de premios a la externalización. ¿Cómo está Aragón? ¿Cómo se encuentra en ese momento? Es un periodo de crisis, es un periodo complicado, pero Aragón es pionera en este tipo de negocio. Bueno, yo creo que precisamente donde se demuestra la capacidad de nuestras empresas, el nivel técnico, el nivel humano de nuestros trabajadores en las empresas, precisamente que en un momento de crisis como el que estamos pasando sea precisamente la internacionalización, la exportación, la que está salvando los números, las cifras de muchas empresas aragonesas. María López Palacín es la vicepresidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza. María, cuéntanos, ¿qué diferencia de estas tres empresas galardonadas este año por la Cámara de Comercio? Bueno, pues sobre todo destacar que el tamaño que tienen, que en principio son empresas de las que podíamos decir que están dentro del grupo de Pymes, pero sobre todo que son tres empresas familiares, que eso, una implicación como hemos visto, muy directa y muy importante por parte de los dueños de las empresas, pues se ve una motivación distinta, a lo mejor a veces a lo que puede ser un ejecutivo y lo cual no implica que esos ejecutivos puedan ser también muy importantes dentro de la empresa, pero a veces que los propios dueños apuesten, que estén ahí, que inviten al resto de la gente, como decía Nuria Vilanova, como líderes, a que empujen con ellos y estén con ellos, pues yo creo que es fundamental. Que se hayan desde el primer momento decantado por el hecho de querer salir fuera y de poder estar en otros mercados, pues también es importante y sobre todo que no hayan tenido miedo y hayan apostado por estar fuera cada día más, a pesar de que algunas de ellas son muy pequeñas en tamaño. En este salón de actos que ahora ven vacío se han reunido cientos de personas para celebrar que exportar sí se puede y que además la exportación es la baza que mejor pueden jugar nuestras empresas para salir de la crisis. Buenas noches.